El presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto, dijo que no presentará cargos legalmente contra quienes lo retuvieron en un bloqueo de la avenida costera Miguel Alemán. En conferencia de prensa, Walton Aburto aseguró que no procederá penalmente ni contra los padres de los normalistas ni contra los miembros del MPG. Manifestó que entiende que los padres de familia piden justicia y se pronunció también como alcalde para que se encuentran los normalistas desaparecidos con vida. Al cuestionarse sobre las garantías para los turistas no sufran este tipo de actos, Walton Aburto expresó su retención se debe a que es la primera autoridad de Acapulco y recalcó que el turismo puede vacacionar en el puerto sin ningún contratiempo. Dijo que su gobierno apostará al diálogo con los miembros del Movimiento Popular de Guerrero. Hizo un llamado a la población acapulqueña para que no se den enfrentamientos ciudadanos al tratar de evitar que se registren más bloqueos en la ciudad. Definitivamente que nosotros no queremos que haya la confrontación ni que nadie se haga justicia por su mano. Por eso hay autoridades y nosotros vamos a seguir interviniendo. Luis Walton Aburto aseguró que no fue agredido físicamente por los padres de normalistas desaparecidos. Dijo que accedió a bajar de su vehículo por petición de una de las madres del movimiento. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.